Hola, hola, pues ya regresé y estoy aquí con ustedes para un nuevo tema y una nueva plática en tan buena compañía, disfrutando mi cabecito de la digestión. Ay, Dios mío, esto es uno de los placeres de la vida que me niego, me niego a dejar amigas. Pero bueno, vamos a empezar con este video. Ay, Dios mío, ¿cómo les digo? Bueno, pues ustedes ya se dieron cuenta de que voy a hablar por la miniatura. Efectivamente, ese hermano incómodo, ese hermano que nada más no puede brillar con los propias, que es un poco apocadito. Y bueno, nuevamente, Freddy Ordóñez. Hoy, revisando su canal, me encontré un video que lo subió hace 12 horas. Y lo tituló, Matilde no quiere pagar el terreno a Doña Mari. Y en la miniatura le puso, la verdad, que a nadie le gusta. Híjole, ¿qué le digo a este muchacho? ¿Qué le vamos a decir, amigas? Porque en verdad ya cansa. Pues mira, Freddy, te recuerdo que el que comenzó este problema fuiste tú, ¿verdad? Haciendo un video donde llamaron mentiroso a Don Matilde. De ahí se siguieron otra serie de videos que tú tuviste a bien realizar con la mamá de Doña Estela. Tú te fuiste a meter ahí, en este video, tú dices que te están llamando mentiroso, metiche, y es la verdad, Freddy, es la verdad. Yo soy de la opinión que las cosas pasan por algo. Y pues ahora, tú dices que tu hermano lo único que quería era descubrir la verdad. Él tenía que descubrir la verdad, pero sin que tú intervinieras y que sin que involucraras a la familia de Doña Estela. Para empezar con un chismorreo de mal gusto. Porque a mí me gusta el chisme. A muchos de los que vemos estos canales nos gusta el chisme. Pero hay de chismes a chismes, Freddy. ¿Sí? Los chismes entre familia a mí no me gustan. Se me hacen de muy pésimo gusto. Y de muy mala educación. Cuando los provocan otras personas ajenas a la familia. Tú no respetaste. Como haya sido, bueno, tu hermano ya dejó el caso. Ya lo tiene otro canal. ¿Por qué te metes? Deja. Hay que darle un voto de confianza a este canal. Que es el que tuvo la iniciativa de hacer una recaudación. Que para ser sincera, yo desconozco hasta el momento cómo trabaja esa plataforma. Pero por lo que me han comentado mis seguidoras, es una plataforma confiable. Entonces, déjala que ella trabaje. Que este canal trabaje. Hay que darle su voto de confianza. Don Matilde no es ningún tontito. No se va a dejar dormir. ¿Verdad? Y todos los canales que nos dedicamos a criticar. Pues creo que vamos a estar algo al pendiente. Para que si empezamos a ver algo raro. Algo que no esté bien. Pues se tendrá que decir. Pero por el momento, creo que todos los canales, sean chicos o sean grandes, merecen un voto de confianza. Esta es la primera ayuda que da este canal. Y podría ser un buen canal. ¿Por qué dudarlo? Ni tú ni yo conocemos a la persona dueña de este canal. Puede ser una buena persona y puede tener muy buenas intenciones. O puede ser lo contrario, porque no la conocemos. Pero vamos a dejarla que trabaje. A ella le nació ayudar a esta familia. Ella vio a su alcance una plataforma que dijo, puedo valerme de este recurso para apoyar a esta familia. Y todo se vale. Entonces que lo que solamente hace tu hermano, que ya tiene más años de experiencia en esta plataforma, está bien hecho. Y lo que los demás canales intentan hacer, no está bien hecho. Yo creo que la dueña de ese canal tampoco es tonta. Y que si alguien quiere verle la cara de tonta, se dará cuenta inmediatamente y tomará sus medidas. Es más, no estoy muy enfocada en el caso. La verdad, no lo he seguido todavía. Pero parece ser que ella sabe hacer bien las cosas. Entonces déjala trabajar, Freddy. No te inmiscuyas. Esto ya no te compete. O acaso la dueña de ese canal es de tu familia. No, ¿verdad? El que es de tu familia, perdón, es Carlos. Y ya te entrometiste. Y las cosas salieron muy mal. Entonces vamos a dejarla que trabaje. No te preocupes. Hay muchas seguidoras que ya tienen experiencia con canales que no saben trabajar. Y que en cuanto ven algo raro o algo que no les gusta, inmediatamente van a los otros canales a decirlo. Y cuando yo vea que ese foco rojo se prende, entonces iré a ver qué está pasando. Al igual que lo van a hacer, no nada más yo, los canales que hacemos este tipo de contenido. Pero por favor, Freddy, no te metas. O para que me entiendas mejor. A usted, ¿qué? Si ese terreno ya se pagó, si no lo van a pagar, si se lo van a comprar a la señora, si no se lo van a comprar. Ese ya no es tu problema. Tú supuestamente estás apoyando a la señora Mari. Le hiciste su casa, le sacaste su terreno muy barato. Ok, esos fueron tratos que tú hiciste con ella. Hasta ahí. Ahora, deja que este canal trabaje. Ellos sabrán si van a comprarle el terreno o no. Me imagino que la tejana ya debe haber hecho sus investigaciones para saber si es factible comprar ese terreno o en verdad no se puede comprar. O tendrá a su gente de confianza que le investigue todo eso. Porque te repito, no creo que sea una mujer tonta. Desde el primer momento en que ella pensó en esa plataforma que existe en su país y que es confiable. Porque te repito, me lo han dicho mis seguidoras. Quiere decir que no es una persona tonta. Desafortunadamente en mi país no existe un tipo de plataforma así. Si existiera, a lo mejor hubiera hecho lo mismo que ella o a lo mejor no. ¿Quién sabe? Cada quien sabe a qué dedica su tiempo. Pero te vuelvo a repetir. ¿A usted qué, señor Freddy? Y tú dirás, ¿y a usted qué? Pues lo mismo que a ti. Nada más que yo lo estoy haciendo desde el punto de vista de decirte que la dejes trabajar. Que no te inmiscuyas. Que no estés buscando ni sembrando cizaña como lo hiciste con tu hermano. O acaso tu hermano, con todo el tiempo de experiencia que lleva, necesita que tú lo aconsejes y hagas las investigaciones por él. Yo creo que no, ¿verdad? Porque si así fuera, tu canal sería más grande que el de él. Y por lo visto, pues no es así, Freddy. Y si tu hermano decidió retirarse del proyecto y dejar que otra persona lo hiciera, pues tú también retírate. Te vuelvo a repetir. Si le pagan el terreno a la señora, si no se lo pagan, si llega algún acuerdo con las autoridades, porque según tú dices que don Matilde nunca ha trabajado para obtener un pedazo de tierra, ni tú ni yo lo sabemos. Lo que tú sabes es lo que ellos te dicen. ¿O tú ya fuiste a investigar con esas autoridades? Entonces, si a lo mejor esas autoridades se reunieron y consideraron que lo justo era que se le quede el terreno a él y que se le pague a ellos, eso ya no es de nuestra incumbencia. Y no podemos estar haciendo, sí, sí, perdón, videos con malas intenciones para empezar a bajar los ánimos de los seguidores que están tan entusiastas y tan alegres. No hay nada mejor que dar tiempo al tiempo. Tu hermano ha hecho muchos proyectos donde también lo hemos dejado que actúe y le hemos dado tiempo, como el caso de los Sinar, ¿verdad? Que empezó haciéndole su casa a Cata y que ya con el tiempo pues nos fuimos dando cuenta que era gente que en verdad no merece las ayudas de los seguidores de buen corazón. Pero en su momento se le dejó, en su momento se creyó en él, cuando él decía que eran buenas personas, que eran trabajadores, que eran humildes, que en tu país no hay oportunidad de trabajo para personas mayores, que no lo sé, porque no soy de ahí, tendría que vivir ahí para decir si es cierto o no es cierto, ¿verdad? Pero se le dejó y se le creyó. Y ya después con lo que él nos fue mostrando, pues se nos cayó la máscara o la venda de los ojos, como quieras llamar, entonces ¿por qué no dejas que esta persona trabaje? ¿Por qué no tendremos que creer en ella? Hasta ahorita las cosas las está haciendo bien, entonces ¿por qué no creerle? Si en algún momento, te repito, ella equivoca el camino, pues entonces se le hará un video para hacérselo saber y no nada más de mi parte, sino yo creo que de parte de todos los canales que en algún momento nos sentimos identificados con Don Matilde y su esposa y su familia. Y entonces ya veremos qué pasa, ¿sí? Y ya es problema del canal y de Don Matilde si se tienen confianza o no. Hasta el momento yo no he escuchado que Don Matilde te pida que intervenga. Cuando él te pida, entonces habla. Pero por el momento creo que ya hiciste bastante daño, Freddy. Tú a lo tuyo. Tú sigue ayudando a esa familia y concrétate a eso. Deja de andar llevando chismes porque tu canal no dice canal de chismes, ¿sí? O qué es lo que quieres darle a entender a todas las personas que ven tus videos. Tu canal se llama Porniguate. Que la gente de ahí es mentirosa, que la gente de ahí es abusiva, que la gente de ahí es estafadora, ese es el mensaje que nos estás dando. Yo creo que no. Yo creo que no se le puede tachar a una persona por otras. ¿Por qué no mejor dices que la familia de la señora María está muy interesada en que ella reciba dinero para que ellos puedan sacar provecho de ese dinero también? Eso sería lo más razonable. Pero no, tampoco, tampoco nos interesa meternos en quién o con quién se va a gastar esa señora su dinero. Bueno, nada más, pues sí, deja de meter cizaña donde ahorita las cosas están funcionando bien. No seas el ave de mal agüero que llega a meter su granito negro para que todo se empañe y se vea mal. Bueno, Freddy, te mando saludos. Y al canal que está ayudando a Don Matilde, le deseo mucho éxito y que todas las cosas le salgan como las tiene planeadas porque sinceramente pienso que lo está haciendo con muy buena intención. Bueno, mis queridos amigos y amigas, pues por el momento es todo. Me despido de ustedes, les mando un beso, un abrazo de oso y mañana las veo tempranito con otro video que estoy segura que les va a gustar. Adiós.